Muchísimas gracias por participar y por asistir a esta nueva edición de los diálogos de líderes responsables. Ya sabéis, diálogos de alta dirección de seres para la alta dirección de seres en el seno de la crisis, con nuestro foco de siempre, es decir, obsesionados con el impacto social de las empresas y con una actitud común que es mirar hacia adelante porque eso es lo que nos interesa. ¿Qué aprendemos y qué importa para ir hacia adelante? Tienes el sentimiento de vivir en una auténtica guerra. Es la desaparición temporal de un sector clave del PIB, no solamente de España, de España y de otros países donde estamos presentes. La verdad es que nunca me hubiese imaginado tener que cerrar casi 400 hoteles en apenas unos pocos días, en 18 días. Y hemos tenido que tomar, como podéis imaginar, decisiones muy drásticas. Pero lo que me siento muy orgulloso es que siempre manteniendo nuestros valores y nuestras responsabilidades. La verdad es que frente a eso lo hemos abordado, hemos gestionado esta crisis en un doble plano. Bueno, uno hiperporto-plazista, que le llamamos el plan de contingencia y al final con unas prioridades muy claras. La primera, sin lugar a dudas, la seguridad de los clientes y los empleados. La salvaguarda en la mero posible del empleo y el talento, la liquidez y la continuidad del negocio. Hemos tenido siempre muy en cuenta la cadena de valor e impulsar una salida colaborativa y conjunta con todos nuestros stakeholders. Entonces, nos hemos cuestionado constantemente qué estamos haciendo por nuestros empleados. En primer lugar, lo que hemos desafrontado es la parte humana, que cuando viene una crisis humanitaria como esta, pues es lo principal y nos hemos asegurado de toda la seguridad de nuestras fábricas y de nuestros empleados al máximo. Y en ese sentido nos ha venido muy bien la experiencia nuestra en China. Pero aparte de esta parte humana, que es la prioridad, hemos sufrido en el mundo entero y en España un destrozo económico y social y estamos sufriéndolo sin precedentes. Como bien decíais, en nuestro caso tenemos, entre Gumbar y Gestamp, 170 plantas industriales en 27 países. La mayor parte de ellas vinculadas al mundo del automóvil. Entonces, ahí hemos tenido que seguir lo que ha hecho el automóvil, que en la mayor parte de los países ha sido cerrar las plantas. Por lo tanto, hemos tenido que ir reduciendo actividad progresivamente y de forma muy rápida. Y también estamos sufriendo algo que, como decía Gabriel, no pensaba nunca que iba a poder ver, como es la mayor parte de nuestras plantas inactivas. En estos momentos, ¿qué hemos tenido que hacer? Pues lo que hay que hacer en las empresas es moverse con muchísima rapidez, muchísima agilidad y muchísima flexibilidad. Y a corto plazo hemos tenido que recortar todos los gastos posibles. Hemos tenido que, sobre todo, reforzar nuestro balance. Tenemos 21 fábricas en China, 11 en el sector del automóvil, 5 en el sector del acero, pero muy relacionado también al mundo del automóvil, y 5 en el mundo de las energías renovables. Nos ha servido para tener todos los protocolos de seguridad, para saber cómo teníamos que atacar esta pandemia, cómo teníamos que tratarla con nuestras personas. Y nos ha servido para ser muy rápidos en la implementación de estos protocolos de seguridad y de estos protocolos en las fábricas, pues para implementarlas en todo el mundo rápidamente. Yo creo que, por lo menos para Meliá, y siempre lo digo a nuestro equipo, ha sido una oportunidad tremenda para resetearnos. La segunda es que hemos revisado todos nuestros procesos e impulsado la digitalización de la compañía. Pues ahí creemos que ya habíamos hecho un gran trabajo en la digitalización, pero todos somos conscientes de que probablemente, incluso a nivel particular, pues el crecimiento de nuestros conocimientos digitales en dos meses, pues probablemente es lo que en condición normal es hubiésemos tardado dos o tres años. Y la tercera, y más ahora que nunca, es la responsabilidad social y la empatía con nuestro grupo de interés. Hay sectores que van a tirar de esta economía o que tienen que empezar, en cierta medida, a liderar, porque aquí, en el fondo, tenemos que ir saliendo progresivamente de esto. Y hay sectores que pueden o tienen esa opción de liderar, en parte, este crecimiento. Y uno de ellos, sin duda, es las energías limpias. Y en estos momentos de tanta incertidumbre y algo inesperado es cuando un líder se demuestra. Los países que lo han hecho mejor a afrontar esta crisis del COVID-19 han sido países liderados por mujeres. Y hay seis o siete ejemplos claros. Así que creo que deberíamos aprender un poco de ellos. Los líderes empresariales, pues tenemos que, de alguna forma, actuar como referentes y ser un ejemplo y un faro para nuestras organizaciones. Entonces, yendo a lo de Giuliani, es fundamental acercarnos a la gente, que nos vean y que estemos muy en contacto con ellos. Que vean que son líderes de empresas más humanas. Entonces, temas tan básicos como reforzar la importancia del propósito, de una cultura, de los valores que distingue a la compañía en la forma de hacer y de ser, yo creo que es lo que marca la diferencia. Y ahí también es muy importante la comunicación y la transparencia. Si quieres ir rápido, vete solo. Pero si quieres ir lejos, vete rodeado de un buen equipo. Pues eso es lo que, o como nosotros nos lo planteamos. Nosotros queremos llegar lejos, pensamos en el largo plazo y queremos seguir haciendo un proyecto que sea sólido. Y para ello, pues en estos momentos de incertidumbre, no hay nada mejor que apoyarse en la cultura y en los valores corporativos en nuestra empresa. En nuestro caso, son la honestidad, la humildad, el trabajo y el esfuerzo. Y lo que pretendemos ahora es reforzar nuestra cultura corporativa todavía más que siempre es muy potente en nuestra casa. Pero creemos que esa es una fenomenal forma de a la gente mantener la unidad y tirando para salir todos juntos de esta crisis. En este caso, necesitamos la colaboración público-privada y eso más que nunca. O sea, necesitamos todos tirar del carro en estos momentos. Y yo quiero aprovechar este momento, igual que tú has dicho, Gabriel, para romper una lanza a favor de los empresarios. Pues porque sean pequeños o sean grandes los empresarios, son los grandes dinamitadores de la economía y de la sociedad.